Hola chicos y chicas, aquí soy Julián Betting, aquí estás diciendo desde mi estudio de refuerzo. Bueno, hoy tengo un aviso que es importante que darles a todos mis sectores. A los que vean Julián Betting, les voy a dar el aviso de que la próxima semana ya voy a iniciar a hacer mis videos. Si no se me ocurre nada, voy a andar avisándoles en las excepciones de mis videos. Por favor, díganme que salga algo de juego o que curiosidades quieren que les dé, que investiguen, que glitches, dulces, etc. Y también les vengo a comentar, les vengo a comentar de que hoy se va a festejar el día del nuevo evento del calendario. De todo el mundo. Hoy, 24 de noviembre, se va a festejar el día navideño del youtuber. Así que, como hoy es el día que yo acabé de inventar, hoy que se la pasen bien los demás youtubers. Ah, y mando saludos a mi querido amigo de Rockstar, Rockstar, Coberman, Oscar, Sanctito de Tendero, Vicentito Cd. O, como ya se cambió de nombre, Vicentito Cd. Y también, doy muchos saludos a Core Sublime, a Core Sublime. Y que tengan felices, muy, 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 muy feliz día de youtubers navideños, 25, no, 24 de noviembre. Gracias. Chao. 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 Chao.